Tranquilo, tranquilo, tranquilo hermanito, pasa nada. Hola, soy Ángel y hoy voy a ser el reportero de... Andrés Guardado, el principito. Hola Andrés, primero, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy contento de estar aquí en la selección por última vez, disfrutando, la verdad, y bueno, viviendo la experiencia por última vez de una concentración de selección que, bueno, que vivía en unas cuantas. Entonces, la verdad que muy feliz y agradecido, sobre todo con la selección que me ha dado la oportunidad de vivir esta experiencia por última vez. Si tuvieras que darle un consejo a un niño que algún día quisiera ser como tú, ¿qué le dirías? Primero, que no intente ser como yo, que intente ser mejor. Siempre se puede ser mejor. Si puedo ser una referencia para algún niño, se lo agradezco mucho. Y yo creo que es un consejo muy choteado, si tú lo quieres llamar así, pero el que no se rindan mucho, tan fácil. Hoy en día estamos en una época de la inmediatez, en que queremos todo rápido, en que queremos que las cosas nos salgan rápido, tener éxito inmediato. Y no, las cosas bien hechas, las cosas o los éxitos sólidos, llegan con tiempo, llegan con mucho sacrificio, llegan a veces con muchos fracasos. Creo que no existe el éxito sin fracasos. Entonces, cuando lleguen esos momentos de fracaso, que sepan que es el momento de seguir, de seguir, de seguir, de que no se rindan, que nadie les quite de la cabeza lo que pueden conseguir. Y para mí es el consejo más importante que puedo dar. Si tuvieras un superpoder para aplicar en el fútbol, ¿cuál sería y dónde y cuándo lo hubieras usado? ¿Un superpoder para el fútbol? Yo creo que lo del invisible, ¿no? Me encantaría estar invisible en la cancha, que nadie me vea, de repente, pum, llegar, estar en el momento donde tengo que estar, para meter goles, para defender, para dar el pase adecuado, para quitar una pelota peligrosa. ¿Cuál es tu festejo favorito con la selección? Mira, nunca he sido de festejos o tener festejo en particular, pero desde que nació mi hijo y me puse el tatuaje de mi hijo, siempre, pues al final cuando metía gol siempre se lo dedicaba a mi hijo, después nació mi hija, que está Catalina también aquí, entonces ya no meto muchos goles, hace mucho tiempo que ya no meto goles, pero los pocos que he metido en los últimos años siempre van dedicados a ellos, a mis hijos. ¿Para ti qué es jugar con la selección? Para mí, ¿qué es jugar con la selección? Yo creo que es el orgullo más grande que puede tener uno como jugador de fútbol, representar a tu país. Al mismo tiempo, un orgullo es una responsabilidad muy grande, llevas a muchos mexicanos detrás, que están detrás de ti, que esperan que des lo mejor, que esperan sentirse reflejados en ti, sentirse representados por ti. Entonces, lo mínimo que puede ser es representarlo con honor, con orgullo, y yo creo que no hay cosa más bonita que un partido de selección y escuchar tu himno nacional antes del partido, yo creo que es de los sentimientos que uno como jugador de fútbol más te pone la piel chinita. ¿Y no te pones nervioso al jugar frente a millones de personas? Siempre me he puesto nervioso, siempre. Yo soy de la idea que cuando dejas de sentir ese nerviosismo es cuando lo tienes que dejar, cuando tienes que ya dedicarte a otra cosa. O sea, el éxito o el secreto de jugar a máximo nivel o jugar ante todas esas personas es cómo manejas ese nervio. El nervio siempre tiene que existir porque te mantiene atento, te mantiene alerta y concentrado en lo que tienes que hacer, pero si sabes llevar ese nervio y lo haces bien, después puedes llevar bien tu trabajo y hacer un buen partido. Muchas gracias, Andrés. Esto fue todo. Muchas gracias a ti por venir. Gracias y felicidades por ganar el estar aquí. Angelito, cuídate. Sí, gracias.